¿Cómo está el ánimo, señores? ¡Bien! ¡Estamos ganando, vamos a ganar! Es así. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Esta rueda de prensa es para comentar sobre varios temas de interés sobre las elecciones en el municipio de Chacao. En primer lugar, y estando solamente a horas de límite de tiempo para hablar sobre las encuestas, nosotros queremos decir lo siguiente. Todas las encuestas que hemos visto manifiestan tres cosas muy claras. Uno, tenemos la mayor intención de voto en el municipio de Chacao. Dos, el candidato del oficialismo no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección para alcalde del municipio de Chacao. Tres, el partido de mayor fortaleza, de mayor aceptación, la tarjeta más fuerte en el municipio es la tarjeta de Primero Justicia. Y adicionalmente a eso, otra cosa muy importante que dicen las encuestas es que luego de Ramón Muchacho, el único contendor que se acerca o que podrá tener alguna posibilidad es el candidato Emilio Graterón. Y aquí quiero detenerme para hacer algunos comentarios, algunas reflexiones y algunas consideraciones. Primero quiero referirme a nuestro alcalde, a Leopoldo López, a quien considero un excelente alcalde, a quien creo le estamos agradecidos todos por lo que ha hecho por el municipio, por la gestión que ha llevado a cabo en estos ocho años y por el liderazgo que ha traído al municipio de Chacao y lo que él ha representado para Chacao y para Caracas. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero Emilio Graterón no es Leopoldo. No son lo mismo. De hecho, son muy distintos. No tienen la misma capacidad ni mucho menos tienen el mismo tipo de liderazgo que Chacao tanto necesita. Allí hay grandes diferencias. Leopoldo ha dejado la vara muy alta para el próximo alcalde. El próximo alcalde tendrá que ser un tremendo gerente y un verdadero líder para poder igualar y ojalá se pueda superar la gestión de Leopoldo. Y precisamente eso está atentando contra la candidatura de Graterón. porque los vecinos en la calle la preocupación que manifiestan es que no ven en Graterón la capacidad ni siquiera de continuar la obra hecha en Chacao mucho menos de mejorarla. Y eso ha hecho que nuestro respetado alcalde Leopoldo tenga que incurrir en algunas de las cosas que le hemos criticado al presidente de la República. Así como el presidente Chávez anda por toda Venezuela cargando sus bacalaos así como el presidente de la República va al Estado Zulia a tratar de sumarle votos a Di Martino porque él por sí solo no los puede obtener así como el presidente va a Carabobo a tratar de darle votos a Mario Silva porque él por sí solo no los puede conseguir pues entonces nosotros también tenemos aquí en Chacao que nuestro alcalde Leopoldo está cargando con su bacalao y tratando de conseguirle votos a un candidato que por sí solo no los puede conseguir. Eso es algo que nosotros hemos criticado consistentemente al presidente y tenemos que decir que en Chacao no lo podemos aceptar. Los vecinos del municipio están muy preocupados por esa situación. Si algo merece Chacao es un alcalde con personalidad propia con liderazgo y con capacidad de gerenciar como han sido los dos alcaldes que hemos tenido Irene Sáez y Leopoldo López. Para finalizar este tema quisiera resumir lo que son las principales cosas que nos dicen los vecinos sobre este asunto. Es inaceptable que alcaldes y gobernadores salgan a hacer campaña por un candidato. De los alcaldes y gobernadores de oposición lo que nosotros hemos esperado es que salgan solamente a apoyar candidatos de la unidad donde los haya. Ese es el único trabajo que se puede esperar de alcaldes y gobernadores de oposición en todo el país. De resto deben ser imparciales y permitir que sean los electores que sean los vecinos que sea el pueblo el que decida el que tome la decisión con su voto ese día. Es inaceptable que aquí en el municipio de Chacao nuestro respetado alcalde Leopoldo a quien venimos a continuarle la gestión tenga que hacer campaña por Graterón tenga que levantarle la mano a Graterón tenga que declarar por Graterón y tenga que prácticamente tratar de convertirse en el candidato. Leopoldo es muy bueno Graterón no es bueno Leopoldo lamentablemente no es candidato el que es candidato es Graterón Graterón no será un buen alcalde y no ha sido un buen concejal y quiero que eso quede claro porque es lo que recogemos en la calle y es el sentir de mucha gente y es la preocupación de mucha gente así que ojo pelado porque se está tratando de crear una matriz de opinión según la cual la manera de derrotar al oficialismo en Chacao es votando por ese candidato y es falso no hay ninguna manera de que el candidato al oficialismo pueda ganar en el municipio de Chacao todo lo contrario el debate que tiene Chacao para el 23 de noviembre es entre elegir a un alcalde con personalidad propia o elegir a un alcalde que será manejado a control remoto quiero 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 cerrar quiero cerrar con un tema quiero cerrar con un tema que causa profunda preocupación en los vecinos en los últimos días el municipio ha sido bombardeado por publicaciones como estas este es un periódico de la alcaldía de Chacao en este periódico aquí en la portada en la primera página se me difama con ataques personales de la más baja calaña aquí en la primera página de este periódico pero además en la última página de este periódico se me compara nada más y nada menos que con el presidente Chávez en la última página de este periódico como si eso fuera poco en el editorial de este periódico es única y exclusivamente dedicado a mí para atacarme y vilipendiarme y como si eso fuera poco ni siquiera disimulan las dos páginas centrales están dedicadas a la gran obra que ha hecho el concejal Graterón en el municipio de Chacao todo esto en solo 8 páginas pagadas con dinero del municipio de Chacao por todos los contribuyentes del municipio de Chacao estas cosas no hacen falta y los vecinos así lo ven y lo reconocen estas cosas no hacen falta en Chacao esa no es la manera de hacer política en Chacao aquí hay otro ejemplo primera hora diario de circulación gratuita en el municipio periódico muy importante cuya primera página cuya portada fue comprada a efectos publicitarios y a pesar de que aquí dice que es un encarte no es un encarte sino que es una portada una falsa portada del periódico y aquí se dice textualmente que Ramón Muchacho traicionó la confianza de los caraqueños al abandonar su cargo como perfecto de Caracas y sobre esto yo quiero hacer dos comentarios el primero es que esto es inaceptable que se utilicen cuantiosas cantidades de dinero para este tipo de ataques personales bajos y rastreros que rechazamos y lo segundo es que yo repudio que se pretenda atacarme por el trabajo que yo he hecho por esta ciudad si algo reconocen los caraqueños y los venezolanos en general y debo decirlo con mucha humildad es que Ramón Muchacho siempre dio la cara y en los momentos de mayor violencia política que se han vivido en los últimos 10 años en Venezuela Ramón Muchacho siempre estuvo allí cuando nos atacaron a tiros cuando nos agredieron cuando nos insultaron cuando intervinieron la policía metropolitana cuando la militarizaron cuando la desarmaron cuando había que firmar los permisos para las gigantescas marchas que hubo aquí entre el año 2001 y 2004 cuando hubo que poner la protección policial y bomberil en esas gigantescas manifestaciones Ramón Muchacho siempre estuvo allí siempre dio la cara nunca se escondió he hecho el trabajo hasta el último día trabajar como prefecto de Caracas fue mi oportunidad para visitar los hospitales y hacer gestión para traer al sector privado a la industria farmacéutica para conseguir medicamentos a bajo costo para los caraqueños más necesitados fue mi gran oportunidad no solamente de subir los cerros y recoger los barrios caraqueños sino de sensibilizarme sobre la realidad que se vive allí ver la pobreza en carne propia ver la cara de la madre que tiene cuatro muchachos y no tiene que comer en su casa ese es el trabajo que yo hice por la ciudad de Caracas y de ese trabajo yo me siento orgulloso y siempre me sentiré orgulloso y mis hijos se sentirán orgullosos es una pena que se me ataque por el trabajo que hice con tanto cariño por la ciudad de Caracas y mucho menos con ataques bajos rastreros como este que no son dignos de un municipio como Chacao esto me lo han dicho los vecinos y yo para ellos lo que pido es respeto respeto a la inteligencia de los vecinos de Chacao que siempre han sabido elegir y que el 23 de noviembre sabrán elegir una vez más eso es todo por hoy muchísimas gracias una cosa más una cosa más muy breve les presento la chuleta la chuleta oficial autorizada por el CNE para que la gente la pueda llevar el día de la votación y agilizar el proceso estamos repartiendo esta chuleta en todo el municipio de Chacao ningún elector debe quedarse sin ella aquí se explica cómo votar para escoger alcalde de Chacao cómo votar para escoger al gobernador de Miranda a los diputados a la asamblea de Miranda uninominales y al diputado por lista y también explica cómo elegir al alcalde mayor al concejal metropolitano uninominal y al concejal metropolitano por lista son nueve votos en Chacao esto está a disposición de todos los vecinos todos los electores del municipio lo vamos a repartir en diversos puntos del municipio yo exhorto invito a todos los electores a que vayan chuleta en mano el día de la elección para no perder tiempo y hacer más expedito el proceso muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el ánimo gracias 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 gracias